... las tensiones y seguimos cayendo. ¿Se había relajado el equipo, pensando que ya tenían el punto asegurado? Pues a mi parecer no, seguíamos peleando, obviamente Morila se nos vino al frente, la verdad nos complicó al último, pero la verdad todos teníamos llanamente de sacar ese punto y pues al último minuto no lo sacan. Sergio, en una semana donde se viene el clásico, ¿qué tan crucial sería tratar de recuperarse lo más pronto posible? Pues sí, primero es importantísimo sacar los tres puntos, es obviamente imperativo más que cualquier otra cosa y también en lo anímico suma por supuesto el ganar un clásico a este equipo que siempre le gusta a la gente ganarle y sería pues una subida doble, moral, porque sacaríamos los tres puntos y a la gente en lo anímico le ayudaría mucho ver que el equipo gana contra San Luis, pero que también ayudaría bastante para poder recibir en casa y después pensando en algo mejor. Oye Sergio, el técnico hablaba al final del partido que el equipo se conformó y quizás por eso les cayó el empate en el último minuto, ¿ustedes piensan de la misma manera? Bueno, pues obviamente la opinión del técnico es muy válida, es el que mueve las piezas, pero pues nosotros somos los que estamos adentro, nosotros seguimos peleando al final, la verdad es que Morelia, como les comento, se vino al frente y es complicado ya agarrarlos así. Yo creo que no era malo, un punto era sumar, nosotros obviamente tenemos que pensar siempre en ganar, pero por la cercanía en que el partido ya se estaba acabando y nosotros no teníamos la claridad para poder hacer daño adelante, yo creo que pensamos en mantener un poco, pero pues solamente resultó mal y las palabras del técnico siempre son valederas.